Bienvenidos, estamos en Cyber.70 Y estamos... Había terminado una misión y he estado haciendo en el mapa los encargos. Estos encargos y los diversicópatas ya los terminé también. Los encargos estos me faltan uno que otro. Por eso junté un buen de dinero. Bueno, algunas zonas del mapa ya no tienen cargos, ya los terminé. Solo estas de aquí. ¿Cómo estas zonas de acá? Vamos, hay uno, dos. Zonas de aquí, está limpia. Más estos de aquí. Lo que no he estado haciendo han sido las misiones secundarias estas que están por el mapa. Creo que tienes que ir ahí a acercarte para que te la den. Esas no te las dan así como las demás. Tienes que ir sí o sí a esa zona. Ya me he encontrado con algunas, creo. De un vendedor de comida y así. Una que otra. Pues la he encontrado por el mapa. Que han dado por ahí y pues la he hecho. Hay otro encargo. Mira que hay unas bien lejos. Por donde está no sale caldo. Y voy a empezar a hacerlas para limpiar el mapa. Pero aquí me dice que tengo una. Iba a ir a esa, pero me dice que tengo una por aquí. Vamos a ver de qué trata. Cerca del desconocido. Es lo raro que no te dice de qué son. Echándose unas birras en el parque. Empiezas a desvanecerte. Ya no hay nada que te ate a este mundo. ¿Qué? Estás desconectando de tu yo. Debes purificarte y recuperar el equilibrio. Puedo ayudarte a hacerlo. Siéntate. No será una broma. ¿Hay alguien grabándome? Por lo general tienes una mente abierta. ¿Pero tienes miedo ahora? Vale. ¿De qué va esto? De meditar. ¿Hablas del rollo Zen ese? Exacto. Vengan. Soy todo oídos. Un monje. En la ciudad vives apartado de la naturaleza. Metal. Cañones de cemento. Ojos de neón. La sociedad del mundo te abruma. No es un jardín Zen, no. Debes estar tranquilo para reparar tu vínculo interior. Tú eres la fuente. Lo único que debes hacer es extraer su poder. ¿Estás listo? Por probar que no quede. Por probar que no quede. Te daré una neurodanza contemplativa para liberar tu conciencia. ¿Qué me la das? El precio por ella lo pones tú. Con esto. Me sobra dinero. Me sobra dinero. Muy bien. Aprenderás mejor las primeras técnicas de meditación con mi supervisión. Empecemos. Yo te guiaré. Esta es una meditación del elemento tierra. Madre tierra. Espíritu de la naturaleza. Yo te saludo. Compartimos la misma sangre. Yo soy tú. Y tú eres yo. Tú, madre tierra. Yo y todas las criaturas que has creado. Púrgame en cuerpo y alma del dolor. Púrgame. Y las impurezas. Así como de la negatividad de personas, mundos y dimensiones. Regálame la energía de la vida. Confiéreme salud. Juventud. Sabiduría. Conocimiento. Fuerza. Dicha. Dicha. Felicidad. Y paz interior. ¿No fue todo? Caminamos por la tierra. Con la naturaleza. En todo su esplendor. Al quitarnos los zapatos. Sentimos los pies desnudos sobre el suelo. Absorbiendo su energía. Sentimos dicha, tranquilidad, ligereza en corazón y alma. Caminamos por la tierra. Una mariposa se posa sobre una flor. Las abejas buscan néctar. La calidez y la dicha nos rodean. Nuestras piernas absorben la energía de la tierra para colmar nuestras células. El alma y el espíritu están purificados. ¿Todo qué? Madre tierra. La mente, el cuerpo y el alma te dan las gracias. Sin ti no habría vida. Ni los demás elementos. ¿Está raro? Peor. Esto... ¿Hola? Bonito truco. Chinga, ya no está, güey. Elisabeth Parales. Eh, vi, sé que parece que intentabas ayudar, pero quería que nos dejaras en paz. De lo contrario, las cosas no quedarán bien. Por favor, manténte lejos. Ya hiciste suficiente. El contacto te bloqueó. Una cachemira, ¿qué es eso? Me bloqueó. Pero su esposo no, creo. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo era desconocido? Jefferson. No, me contesta el güey. ¿Sabes si los matarían? Bien, bien campante. ¿Sabes si los matarían? A ver, vamos. Aquí tenemos otra. El problema es que no sé dónde está la calle. ¿Dónde estaba la calle? Valentinos. ¿Dónde estaba la calle? ¿Por ahí? ¿Qué? ¿Entendido? Vamos a tener que guacharnos. ¿Sabes dónde? ¿Dónde está el güey? ¿Qué? Verga, me quisieron disparar nomás por entrar ahí. Dios, dame paciencia para encontrar a este bastardo. Me hizo invisible. Se lo apelaron. ¿Dónde está la calle? Acá. Está bien raro ese pinche parque. Vamos a pedir el turbo. Lo que estaba viendo es que tengo veintitanto. 227. Vamos a deshacernos de unos cuantos. Creo que también me dieron especificaciones de creación, pero no sé qué eran. No recuerdo qué eran. Me dieron ropa también. Hombreo, trilby, rafia dura. Es igual. No, es que este es de... Como tejido y este no. Me lo quedo. Los chalecos antibalos. Los chalecos antibalos que sí no me gustan. Oh, chingados ya los hiciste. Se lo quería probar a ver qué tal. Estas máscaras me gustan, pero... Hacieron camisas. ¿Esta? ¿Qué? Requisito nivel 50. Ya no me la puedo poner. ¿Cómo que requisito nivel 50? Pues sí. Patria puesta. Patria puesta yo. Los pantalones. Traemos los de Johnny. Se ven muy hot, pero... A ver si encontramos uno más. Y los zapatos también necesito conseguir unos tenis nuevos. Me voy a cambiar la ropa. Si encuentro nueva. Lo que no sé es por qué ya no me dejo usar la camisa. ¿Puedo mejorarlo? Sí. Sube nivel 43. 612. La escopeta. 900. La escopeta casi en mi. Y mi arma secreta. 1040. La que uso contra los... Los cibercicópatas que me pedían noquearlos, no matarlos. Los ciberccía más, no me Television. Los cibercí bacafó. Las escopetas. Políticos vs. Los cibercí bacch partir. Aunque ya no me había mandado mensajes de hispano, antes si me mandaba, bueno mi familia piensa que, que que? Ella piensa que tengo un amigo fantástico, un salido y yo no se de lo que le voy a volver a sonreir, venir pronto. Póxima vez invito a la cena, jeje, y creo que si eres chica, si puedes tener una relación con ese wey, bienvenido a Jinguyi, jinguyi, ala, mira quien es, que agradable sorpresa, casi me olvido de esa carita y eso hubiera sido una auténtica pena, bienvenido de nuevo a nuestro oasis de la elegancia. Bueno, que puedo hacer por ti hoy, un pequeño retoque, las lentejuelas vuelven a pegar fuerte. ¿Lentejuelas? Inspírame, nada de lentejuelas, que tranquilos aquí. Lentejuelas, estarás de coña. Bueno, la verdad es que no, pero viendo lo que llevas ahora, cielo, te quedarían ideales. Si quieres ser una estrella antes, tendrás que brillar. Pero entre tú y yo, un toque de elegancia puede marcar la diferencia. Qué rara. Qué rara conversación con ese wey, ¿qué es? Chaqueta, falseo, placas de tuxteno. 165 de protección, la mía, ¿cuánto tiene? 166, que es igual. Chaqueta holgada, ney. Camisa botonada. Brilloso. Es que no tiene nada bueno en esta tienda. Es una tienda rica. Zapatos de vestido, ney. Chaqueta de traje, con forro, antibalas. Se ve interesante. Pero, ney, creo que pasó. O no, sí, déjala compro, a ver qué tal. Compro esta. 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 Si me gustan bien, si no, no. Los zapatos no, porque. Son muy feos. Zapatos de vestir, tiene puro zapato de vestir. Zapatos de oficina. Ah, no tiene nada bueno. No lo ve. A por él. Guardias, a la entrada. Entretenedlo. Voy a activar la alarma. Aguantad. Joder, ha cubierto. Está colgado. Max Tag. Está colgado. Llegará el... Ándale. Tengo un regalo para ti. Tengo un regalo que no te va a gustar. Ciberpsicópata. Tengo una sorpresa para ti. Conténlo, conténlo hasta entonces. Yo lo contengo. No dejes que me baten. Yo lo contengo. Árale, güey. Contenido. Un chesable láser. Neutralizado. Tenías que venir a una tienda de corporratas a hacerte el guay, ¿no? No me digas. Eh, tú. Ven aquí a declarar. Por fin. En cuanto limpiemos este estropicio, volveremos a abrir. Problema resuelto. Desactivad la alarma. ¿Dónde está, Juni? Siéntate. Las manos a la vista. De acuerdo con el artículo 105 de la ley de enjuiciamiento ciberpsicótico, grabaremos y registraremos tu declaración. Melissa Rory, agente de alto rango de Max Tag. Nombre y profesión, por favor. Shane Jagger, trabajo en Jingguji, un oasis de elegancia en... Perdona, la costumbre. V, Merck. Soy cliente habitual de Sane. Johnny Silverhand, leyenda del rock, voz de la conciencia. ¿Qué vas, Johnny? Y... Quería mi momento de fingida existencia, ¿vale? ¿Qué pasa, Johnny? Todo en orden. Por favor, describid lo sucedido a partir del momento del ataque. Le estaba ofreciendo a V una oportunidad única cuando, de repente, escuché un grito... Sane me estaba vendiendo no sé qué de lentejuelas brillantes. Y ese zumbado entró y se cargó a los seguratas. Sane activó la alarma y nos encerró con el colega. Gracias, Sane. Gracias, Sane. Javier cumplió con el protocolo de seguridad y redujo significativamente el alcance inmediato del agresor. Sí, claro. Estuvimos jugando al gato y al ratón dentro de ese alcance inmediato hasta que aparecisteis vosotros. ¿Algún comportamiento inusual? Aparte de hacer trizas al personal y la reputación de esta tienda, no, nada. Nada. Gracias por su cooperación. Es todo. He avisado al forense. Llegará en cualquier momento. Pero si no lo maté... Javier, esta tienda permanecerá cerrada hasta el fin de la investigación. E.V. Cuando lo hayamos limpiado todo, pásate cuando quieras. Te tendré reservado algo muy especial. Gracias. Gracias. Chao, Sane. Dos muertos y dos heridos dentro de la tienda. Y seis muertos fuera en la calle. Sí, el forense. Está en un atasco. Llegará tarde. No, lo maté. Nomás lo noquíen con el arma secreta. Sí, John Palustiff. Puede que no sea letal, pero tus enemigos desearían que lo fueran. Tengo mamonesos. Ah, los reflejos. Estaban subiendo los reflejos. Estola hace salto. ¿Qué es? Clique 25 más de daño con rifles y sus fusiles que tengan más de 50% de sal. Los enemigos que tengan más de 50% de sal, ¿no? Estoy aquí. Le use el tiempo de apuntar con la mira al usar rifles. Ese me gusta. Buen trabajo. ¿Lo has disfrutado? Cuando se iba quedando sin vida. Es garrón mantis son huarashi. ¿Verdad? ¿Tenían que matarlo? Un momento. Tus garras mantis son higurashi 2013. ¿No las descatalogaron en el 69? Recuerdo que no chutaban bien con procesadores neuronales. Activaban una parte del córtex prefrontal que no debían activar. De no ser por eso, yo me habría pillado unas. ¿Qué observador? Me las instalé hace años. Son muy precisas. Pensaba que Magstack prefería usar garras a la saca de serie. Pero bueno, viendo cómo manejas esas hojas de muñeca... Son un recordatorio. Cuando las miro, veo lo que han cortado. Músculos, tendones, huesos, hasta implantes. Como si fueran mantequilla. Menos mal que ahora eres de los buenos, ¿eh? ¿Siempre os los ventiláis? He oído que los psicólogos hacen... Capturar con vida al objetivo conlleva un riesgo adicional para los testigos. Ocurre muy pocas veces. ¿Pocas? Yo diría que ninguna. Ninguna. ¿A cuántos psicópatas has salvado tú? No cambies de tema. Sentiste su muerte. ¿Te gustó? Ese breve instante en que la sangre todavía fluye... Pero se ha apagado la luz. Si no lo maté, solamente lo noqueé. Y un poco no sé como tú. Si buscas un alma gemela psicópata, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Disfrutas cazando y matando. Te da igual que sea un psicópata o un don nadie. Ah, tú y yo no somos tan diferentes. Te vi la cara justo después. No puedes disimularlo. Alístate. Nos vendría bien alguien como tú. ¿Paul y yo? Era lo que quería ser de mayor cuando tenía seis años así. Me lo pensaré. Sí, piénsatelo. Valdrías para ello. Valdrías para ello. Pues vámonos. A ver, mató a unos acá afuera. Ay, ahora encerraron mi carro. ¿Ahora cómo me llevo el puto carro? Voy a tener que llamar a otro. Vamos a pedir el lujoso. Ah, aquí tenemos otro. Llegaron en helicóptero los güeyes. Creí que llegaban en UVA. No sé dónde chivazo quedó el carro. Ah, es por él. Masaque. Aquí, 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 aquí. El lujazo. Ah, ya lo había marcado. Ah, ese también está chido. Parece un Lamborghini. O un... ¿Cómo se llamaban los otros? No recuerdo cómo se llamaban. Es prácticamente igual. No era Lamborghini. Hay un crimen ahí. Sí. Órale, chica. Entiendo. Eso es aquí. Está madreando a alguien. Putos trajes, come pollas. ¿Qué coño miras? Aquí no hay nada que ver. Circula. Circula. ¿Qué está pasando aquí? Acabas de llegar a Night City. ¿Tú qué crees que pasa? Largo de aquí, gilipollas. Déjalo en paz. Déjalo en paz. ¿Ves la placa? Significa que hago lo que me sale de la polla. ¡A la verga! ¿Qué es esto con Night? Putos. Hijos de su pinche madre. No me esperaba que me dispararan tan rápido. Se volaba. Me fundieron los hijos de su pinche madre. Ahora voy con todo. Ahora voy con todo. Ahora voy con el arma en la mano. Putos trajes, come pollas. ¿Qué coño miras? Aquí no hay nada que ver. Circula. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acabas de llegar a Night City? Sí. ¿Tú qué crees que pasa? Largo de aquí, gilipollas. Déjalo en paz. ¿Ves la placa? Te lo voy a poner en todo lo que hay y sale. ¡Significa que hago lo que me sale de la... ¡Oh, rola, güey! ¡Levanta! ¡Oh, rola, güey! Justo se acabó cuando me le acerqué. Ahora lo voy. Solo quedas tú. ¡Asómate! Aniquilación. Por eso amamos esta escopeta. ¡Eso es su pinche madre! ¡Buenos días, cuerpo durmiente! Corpo durmiente. ¡Joder! Just Kutcher. Hola, güey. Solo quería darte... Ah. Darte noticias de Randy. Poco a poco está volviendo a la novedad. Es difícil creer que parece que todo va a salir bien. No te imaginas haber sido aquí también una foto de Randy. Espero que pronto él te pueda dar las gracias en persona. ¡Joder! Si no fuera por ti, estaría... Bueno, gracias. ¿Te envía a la compañía? La compañía. Respuesta equivocada. Entonces... Espera. ¿Qué quieres de mí? Nada. Estudié de suerte. La verdad, ¿qué querían de ti? Y... Edis. Edis. No. Nada. Solo iba pasando. No te creo. Me salvas sin más porque... te apetecía. No creas que todos somos como tú, capullo. No creas que todos somos juntos. Y dinero no me falta, si no te pediría dinero. Ah, me dieron un nivel. ¿Cuál le metí a este? ¿Este qué es? Infligen... 25 más de daño con Riluiz. Sí. Entonces este ya está. Aquí hay otra. ¿Qué es lo que 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 es. Ah, bueno, nos quemando llanto. Eh, tengo dinero suficiente para comprar más autos. A ver si me consigo el bonus más. Eh, también estamos... Ah, voy aquí. Dije, si hay un matazanos por ahí, me acerco. Pero parece que no. No. Hay un vendedor de armas. Estaría bien ir a ver. ¿Qué tiene? Es que la ametralladora que traigo es semi-automática y no me gusta mucho. Batale mucho para darles. Tiene mucho retroceso, más bien dicho. Pienso que todos los... Los accesorios que le puse son anti-retroceso y como quiera. Segunda enmienda. Vamos a ver si hay un arma chida. Está la misma que traigo. Eh, especificación de creciera de Ashura. Danje. Crujidor. Es que esta es inteligente, sí. Eh, no me gusta. Crujidor. Vamos a comprar ese. Es que es especificación de creciera. También es inteligente. Estera. Este escopeto no me gusta porque vengo a los dos tiros al mismo tiempo. Como la mía. Vamos a todas las granadas. Silenciador, esta cosa. No tienen armas buenas. No tienen nada bueno. Vámonos. Vamos. Oh, como lo hace con las dos tiros. Esto dice que es aquí. No. 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 Vamos a quitarnos el palo Stiff. Es que esta no me gusta porque tengo todos estos para el retroceso y como quiero retrocesa mucho. A ver, gombato tirado. Cadáver. Ah, está muerto el güey. Skippy. 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 ¿Me lo dices en serio? Aumentando volumen en un 66%. No, hombre. No estoy sordo. No estoy sordo. Audición normal. Posible problema. C y bajo. Reducción de velocidad de diálogos en un 33%. Me llamo Skippy. No, es solo que... Ah, da igual. ¿El tipo del contenedor es tu dueño? Comprobando memoria. Recursos disponibles. 100%. Archivos borrados manualmente. Causa probable. Robo. Dueño original. Sin datos. Posible solución. Ninguna. Yo tengo una. Te llevo conmigo. Procesando petición. Sin objeciones. Sin objeción. ¿Te puedo cambiar el nombre? No. ¿Por qué no? Si ahora soy tu nuevo dueño. Aumentando volumen en un 300%. ¡No! Para completar esa acción se requieren derechos de administrador. No dispones de los permisos necesarios. ¿Aún están activas todas tus funciones? Ejecutando diagnóstico del sistema. Resultados en unos 47 segundos. 47 segundos. ¿Qué? ¿Qué haces? Amenizo la espera con una melodía reconfortante. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Prueba completada con éxito. El programa Skippy V0.01 Alpha funciona correctamente. ¿Qué puedes hacer? Dale, ¿y qué puedes hacer? Aparte de cotorrear sin parar. Función principal, puntería automática. En caso de amenaza crítica para usuario, capacidad de disparo autónomo. Por favor, escoge un modo de funcionamiento. Primer modo. Pacifista abraza árboles. Apuntaré a las extremidades inferiores del enemigo. Segundo modo. Asesino implacable. Apuntaré siempre a la cabeza. Asesino implacable. Creo que escogeré pacifista abraza árboles. Configurando. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Oh. Modo seleccionado. Pacifista abraza árboles. Disfruta lisiando a tus enemigos. Disfruta lisiando a tus enemigos. Sí, sigue, sigue. Una mancha. Y 151. Es emblemática. La voy a llevar por un tiempo. Si no me gusta, la dejo en el carro. Tenemos otra aquí. Se va a llevar a Skippy por un tiempo. Vamos a ver. Hay un crimen. Vamos a probar Skippy. Vamos a probar Skippy. Si les da. La mayoría de los asesinatos los cometen hombres. Como tú. Como tú. Pues nada. Si, le apunta los pies. Mataron a algunos de los nuestros niños. Los cabrones de transporte cuerpos. Se suponía que había seguridad. Pues había. Un last corpo y un puto dron. ¿Qué hago? Sal cagando de la ciudad. Chum. Diablos. Eso no te dije nada. Siempre. Esta parte. Componentes. Componentes. No te dije nada bueno. Pues está chido Skippy. Error. Disparo por el posto. Correto. Esto no me pasa nunca. Esto no me pasa nunca. Está chido Skippy. Pero nada. Lo voy a dejar. ¿Dónde es el auto? Lo siento Skippy. Está chido. Pero no. Me gusta apuntar a mí. Chino. Este güey no tiene el hijo. Ah, no tiene el hijo. Vamos a poner el chido. A pesar de que este está más lujoso. Me gusta más este. Este sí tiene el hijo. ¿Qué? No lo deja. ¿Por qué no lo dejas? No lo deja. ¿Por qué no lo deja? No sé. Pues parece que no lo puedo dejar. Es una Yukimura el Skippy. Crujidor. ¿Mejoras? Es color morado. Es necesario un Silverware Smartlane para habilitar un mutado inteligente. Yo no lo traigo equipado y como quiera apunta solo. Está raro eso. Nivel 44. Este güey ya van 1000. La escopeta también ya lo va a alcanzar. Skippy. Tiene 300 de daño. ¿Qué? 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 Es aquí. Vamos a deshacerarnos de todos. No lo puedo ni destruir, Skippy. Pero tienes que quedar sí o sí. Vamos por acá. ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Tomarín de calavera feliz. Un bonito bonito. Una tiancha. Necesito un trago. Ponme una calavera. Escuchad todos. Esto es un puto atraco. El guaperas de la barra. Sí, tú. Cierra la puta boca. Y pon las manos donde pueda verlas. Los demás, quedaos donde estáis. Parece que te gusta ser el centro de atención. ¿Qué parte de cierra la puta boca no has entendido? ¿Y si empezamos contigo? Dame la cartera. Con calma. Díganos instinto. Me mandas señales contradictorias, guapito. ¿Cómo voy a sacar nada de los bolsillos con las manos arriba? O intento tocar el techo o pillo la cartera. Una de dos. ¿Crees que ir de graciosillo te va a salvar de esta? ¿Sabes quiénes mueren siempre primero? Los bufones como tú. Dame los edis. ¡Ya! ¿Cómo puedes seguir con vida? ¿Otra vez con esa mierda? Tú no has aprendido a medir a tus rivales, ¿eh? He conocido a tipos como tú. Y todos la adiñaron porque creyeron que no daba la talla. ¡Buen intento! Es un farol. ¿Quieres liarme? Me las he visto con Melstron y Arasaka. ¿De verdad crees que puedes hacerme algo? Morirás antes de apretar ese gatillo. Te lo garantizo. ¡Joder! ¡Nos abrimos! ¡Nos abrimos! Años sin que vinieran clientes y ahora esto. ¿Dónde están los Calle 6 cuando los necesitas? Gracias a Dios que estabas aquí. Pide lo que quieras. Invita a la casa. Invita a la casa. Tomaré algo. ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? ¿Un licor? ¿Agua de verdad? ¿Agua de verdad? ¿Estáut? ¿Cuál era la calavera? ¿Nicola? ¿Nicola? Nada. ¿Y sabe cuál chido sería la calavera? ¿Y ahora todo lavado en un bar? Aquí tenemos otra. Vámonos. Anda, joder. Pero si te conozco. Te vi en el campamento de los Aldecaldo. Te llamas V, ¿verdad? Ese soy yo. ¿Te ha enviado alguien de la familia? ¿Por qué presiento que algo no va bien? Vine solo... ¿Y por qué hay algo aquí que me da mal rollo? ¿En qué os habéis metido? Carol y Cass están aquí para cerrar un trato con los chatarreros. Hemos afanado un ciberguer que querían. ¿Y? Y les está costando la misma vida. Algo no va bien. Hacer tratos con Baita no termina bien. Iré a echar un vistazo. Me aseguraré de que todo vaya bien. Espera. Es que... Bueno, podrían ponerse chungos con... Tú espera y vigila. Tú espera y vigila. Boom Music averigua qué ocurre. Tienes lo que pediste. ¿Dónde está el problema? Siento interrumpir. ¿Qué tal? ¿Ya habéis cerrado el trato? V, ¿qué haces aquí? ¿Quién es este? Quise pasarme para... Bueno, asegurarme de que nadie juegue sucio. ¿Quién coño es este? Me llamo V. No me importa cómo te llames. ¿Qué pretendes, eh? ¿Quieres acojonarnos? Eh, relájate. Es de los nuestros. ¿Sabéis contar hasta tres, joder? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Besos! ¡Dijisteis que ibais a hacer! Y también tenía que haber aquí un buen montón de euro dólares. Y no lo veo. Roman, venga. Hemos llegado tarde. Culpa nuestra, ¿vale? Descontamos un 10%. Veinte. Quince. Dale, dejémoslo en eso ya de una puta vez. Haré que os envíen la pasta. V, ¿es que has perdido la cabeza? ¿Por qué has venido? No se puede confiar en los buitres. Con ellos nada acaba bien. No. V, no nos des la charla. Conocemos los riesgos, pero... Necesitamos la pasta. Urgentemente. Callaos, joder. Ya podréis hablar de eso más tarde. Se viene el de la entrada, no se quedó ya. Curioso. No me ha gustado nada tu carreto y ahora sé por qué. Eres el que nos jodió vivos en Watson. Sandra Torset. ¿Creías que se nos olvidaría? Se acabó. Lo que tú digas. Si fuera tú, me pensaría muy bien lo que voy a hacer. Tienes razón. Soy quien se cargó a los vuestros en Watson. Fue como disparar a vacas en un pasillo. ¿Por qué te crees que esto va a ser diferente? ¿Porque nos tenéis rodeados? Mírame, mírame bien. ¿Ves mis implantes? Podría cortarte en filetes antes de que apretaras el gatillo. Lo sabes igual de bien que yo. Dadles los edis. Julio. ¿Qué pasó? ¿No me has oído? He dicho que les des los edis. Esto no acaba aquí. Merda. En mi vida he visto muchas cosas. Pero oírte hablar así me ha puesto los pelos de punta. Literalmente. Gracias, Uwe. Joder. Ha sido la leche. ¡Les has dado bien pa'l pelo! Ya me lo pagarán en otro momento. Yo no dejo a los amigos tirados. Yo no dejo a los amigos tirados. Ni nosotros. No lo olvides cuando llegue el momento. Gracias por todo, Uwe. Hasta la vista. Nos vemos. ¿Mataron a alguien aquí o qué? Me parece una X. Ah, no. En el carro. ¿Cómo los culía a los cuervos? ¿Dónde está mi auto ahora? ¿Qué haces ahí, volteón? ¡Hasta madre! Vamos a pedir el otro que me gusta. No sé por qué se volteó el güey. Eh, 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 eh. Tenemos uno aquí y un encargo. No dejaré de pelear. Pues vamos hacia allá. Aquí hay un matazanos. Si no hay que pasamos a ver qué tiene de nuevo. Ya que culía a los buitres con mis implantes. Tal vez mis trabajos no salieran bien, pero siempre los maté. Muy gachamente a los buitres. Ya me los encontré también cuando perseguían a Bugbear. Y ya me los encuentran bien. No tiene nada, si ya habíamos tenido, no tiene nada, propiedad, vamos a venderlo, no tiene nada bueno wey, ahora tengo este, pero necesitas 14 de inteligencia, 14 de inteligencia, aquí tengo estos 2, 12 de reflejos, 18 de reflejos, 14 de reflejos, 14 de reflejos, 14 de reflejos, vámonos, no tiene nada el wey, a ver si voy a otro, hoy dinero tenemos, no lo vi, no lo vi, Manejo bien loco, siempre ando atropellando la gente, ya los perdí, parece que es aquí, dentro de la bodega, tengo una chamba para ti, las corpos lo llaman liquidación de activos humanos, significa que hay que decirle adiós a alguien, adiós a alguien, la paga es interesante y con razón, el objetivo es un animal, es un animal, checa los detalles adjuntos, asesinato, Logan García, llevo fábrica de pinturas, el nombre es Logan García, administra un club de boxeo de los animales, de hecho solía luchar ahí, hasta que estuve al ring de vez en cuando, Mónica, quiere justicia para el grito del alma, lo que es más, está dispuesto a pagar por ella, si llevas a la verga, hace poco mandó a la luna, su compañero de entrenamiento, Lenny Steiner, le hizo una fractura de cráneo, lejos de pedir ayuda, lo tiró al mar con un bloque de hormigón, no sé que quiere venganza, tal vez si es con el que vamos a pelear, no, claro que no, es este lugar, si no lo sabes, está claro que no deberías estar aquí, jejeje, fuera de mi camino, ¿qué? ¿crees que eres la hostia inverso, y puedes entrar en todas partes? no es que lo crea, lo sé, así que aparta de una puta vez, vale, vete a la mierda, vete a la mierda, ¿quién es el...? ¿qué coño quieres? vengo por un combate, vengo para un combate, ¿tú? interesante, ¿interesante por qué? a ver si te reconozco después, esto es un club de boxeo, ¿no? no, es la consulta de un dentista, si no quieres que te taladren el cráneo, pírate, jeje, bien vera, ¿y? ¿quién va ahora? ¿alguien más? ah, ya está el que debo matar, hemos apalabrado un combate, ah, sí, tu cara no me suena, ¿eres nuevo por aquí? más o menos, pues ándate con ojo, los extraños no son bienvenidos aquí, como mires mal a alguien, te partirán las piernas y te tirarán a una zanja, pero, si me derrotas, romperé una lanza por ti, podrás usar las instalaciones, conocer al entrenador y toda la pesca, ah, pues mira, se agradece, te diría que de nada, pero aún tienes que derrotarme, y entre tú y yo, nunca he perdido un combate, ¿y no vamos a apostarnos unos edis? no, el dinero ensucia la imagen de este deporte, yo he venido por el combate, nada más, nada más, oye, ¿quién lleva a este club? se llama Logan García, en su día, en su día, fue el mejor boxeador de Night City, ¿qué digo? puede que de todo el país, ¿no te estás flipando un poco? cuando lo veas repartir, lo entenderás, dices que nunca has perdido, pero para todo hay una primera vez, me temo que no caerá esa breva, vamos, vamos, con los fuenes preparados, porque un poco, ¿tienes algún implante secreto? filtros sensoriales, rotores, potenciadores? no, ahora lo verás, jajaja, es verdad, pues nada, ¿empezamos? si, vamos al tema, suerte, falta te va a hacer, ven, 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 ah wey, si se cubre, ah wey, su pinche madre, se cubre la wey, ah me cubrí, como quiera me, no, que yo, ah wey, si, ya lo veo, ya que hemos entrado a incalar, ¿quieres la revancha? claro, vamos al tema, suerte, falta te va a hacer, jajaja, no le hago nada, no le hago nada a la wey, vente, 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 no le hago nada a la wey, que se launched, ajaja, jajaja, tengo que agarrarlo justo por la espalda, jajaja, jajaja, jajaaja, 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 ¿Dónde estás? Que no te veo No me pongas en la espalda Hola, a ver A ver, a ver Sí, sí Vamos al tema Ya, ya te había agarrado el truco Suerte, falta te va a hacer Orden No te dejo ni que empieces, vámonos A ver, se te dolió No, güey Llévanos también Y la rellené en el último momento ¡Venga, es a tomar! Se le puede ganar, se le puede ganar Sí, sí, claro que sí Vamos al tema Suerte Falta te va a hacer Vámonos, te llevaste tres Sobran gratis Sobran gratis Lo vi Vente, vente Tira, tira ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Cola, hija de su pinche madre! Me bajé un putazo De un golpe ¡A la rellené en el último momento ¿Vamos con los experimentos? ¡Vamos con luz! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Y va con el mare! ¡Vamos al que va! ¡Me pongo al pincho! ¡Ve! ¡Ve! ¡Hija su pincho mare! ¡Ataca! ¡Aja! ¡Aja! ¡Qué buen gancho te llevaste! ¡Aja! ¡Qué oble! ¡Qué oble! ¡Levántate! ¡Hasta agarré el truco! ¡Hasta agarré el truco! ¡Hago como que voy! ¡Pero no voy! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vámonos a dormir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me rindo! ¡Ya basta! ¡Era es muy lenta! ¡Era es muy lenta! ¡Era es fuerte pero lenta! ¡Era es fuerte pero lento! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eh, eh! ¡Cálmate! ¡Que me calme! ¡Que me calme! ¿Cómo coño voy a hacerlo? ¡Aaah! ¡Lo siento! Veo que no te gusta perder. No. No, ni tampoco quiero cogerle el gusto. Mira, he tenido bastante por hoy. Pero me aseguraré de que no te molesten. Ponte cómodo. Ponte cómodo. ¿A dónde tengo que matar al güey ese? ¡Eh! Ni se te ocurra restregármelo. No vaya a ser que me vaya a engorilar. Le ganaste ritmo, puta madre. ¡Felicidades! Este güey es... No. No me dice el nombre. Este güey era el que tenía que matar. ¡No! ¡No! Sube de navajas. Eso güey también es peleado Donde estará el güey Busca Logan García Animales Es lo raro que no me muestra su nombre Yo creí que era este Ethan Phillips No Raptor Matando a todos Logan García ahí está Puedo que me va a ver el puto Ya lo encontré Voy a llegar por aquí Tiene alguien ahí cuidándolo Ah ya me puedo hacer invisible otra vez Como que Reiniciar ópticas Se te va a la olla o que Se te va a la olla Se te va a todo Suicidio Corre, corre Ah si Pero que ¿Quieres pelear? Chica que me disparo de allá ¿Quieres morir Rino? ¿Quieres morir Rino? ¡Halo puto! En el piso No se muere la reina A ver Con esto Ah como que no te mueres Sangre fría Con la del 50 Cualquiera se muere Yo lo que quiero Según me iba a ir No alcancé a llegar a la puerta No alcancé a llegar a la puerta Hay otro por ahí Ahí viene, ahí viene Tú solo te acercaste Yo ya me iba Vámonos que viene la policía Las cosas se pusieron En el antro de los animales De carajo Con estos locos Nunca se sabe Espero que haya salido De una pieza Con los animales ¿Y tú? ¡No! ¿Quién? 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 Me enteré que Logan García está hablando con San Pedro Jeje ¿Con San Pedro? La cliente está muy contenta Y yo también Cierro el contrato Y te envío la gana Bueno gente Hasta ahí dejaría el capítulo Like si te gustó el video y nos vemos ¡Suscríbete!